Luz Verde a consulta popular anticorrupción. Consejo Nacional Electoral certificó la procedencia de los recursos de esa campaña ciudadana. La petición de más de cuatro millones de colombianos pasará a plenaria del Senado para su aval. La consulta se realizaría el 26 de mayo. Piden al gobierno nacional atender situación de venezolanos en zonas colombianas de frontera. Alerta de crisis humanitaria. El presidente del Congreso formula un contundente llamado a las autoridades para fortalecer la seguridad ciudadana. Por aumento de casos de inseguridad en el país, Senado exige mayor presencia de las autoridades. Los ciudadanos afectados proponen militarizar las calles. Reducirán a 18 meses tiempos para proceso de adopción de menores. Senadores piden sanciones más fuertes en contra de abusadores de menores de edad. Senado propone que tarifas de pasajes aéreos sean controladas por el gobierno. Proponen descuentos hasta del 20% en póliza del SOAT para motociclistas que no hayan reclamado por accidentes. Voto preferente y voto no preferente. Dos términos a tener en cuenta para votar acertadamente. Bueno, iniciamos con una ambiciosa propuesta para contener la inseguridad en el país. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que militarizar algunos municipios es una opción que se debe adoptar en varias regiones de Colombia. Dijo además que esta iniciativa del pie de fuerza debe ir acompañada de programas que le permitan a la ciudadanía acceder a recursos para asegurar su sustento diario y evitar así que algunos salgan a las calles a robar. El pronunciamiento lo hizo el senador conservador en Medellín. Allí está Jorge Pulido. Jorge. Marcela, un contundente llamado al gobierno nacional, las autoridades policiales y militares en el país ha formulado el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, para que se fortalezca la seguridad ciudadana en las principales ciudades, tanto medianas como grandes capitales. Estoy haciendo encuestas en varios municipios. Ahí hay preocupación con el tema de la seguridad urbana y con el microtráfico. Por supuesto que también hay acciones muy concretas de la fuerza pública, pero sin duda yo soy amigo de militarizar también donde sea necesario, donde ellos consideren que lo es, pero sin duda lo fundamental es ofrecerle la seguridad a los ciudadanos. Pero no solamente es militarizar, sino también es buscarle a la gente un modus vivendi, cómo ganarse la vida. Cómo ganarse la vida pasa por proyectos productivos, por apoyo del SENA en esa asesoría, por microcréditos, como lo he venido diciendo, por capital semilla. Si la gente no tiene una forma de ganarse la vida ilícitamente, puede caer en la tentación de ganársela ilícitamente. De manera que aquí hay dos temas, uno de orden social, de la generación de su propio empleo, y otro de acción férrea de la fuerza pública. Pues esta propuesta de militarizar algunas ciudades produce expectativa. Recogimos las impresiones de expertos y de ciudadanos en la calle sobre este tema. Angélica Trejos. Marcela, serían entonces las fuerzas militares quienes estarían patrullando las calles de las principales ciudades del país. Una propuesta que nace de la misma ciudadanía que está cansada de los hurtos, de los atracos, de los homicidios. Nosotros aquí en NS Noticias, por supuesto, consultamos con algunos senadores y expertos en temas de seguridad, quienes afirman que la iniciativa no es muy viable. La cifra de atracos en Colombia es cada vez más alta. Estadísticas de la Policía Nacional indican que en promedio en cada puente peatonal del país atracan una persona al día. Las autoridades también reportan disminución en los índices de homicidios, pero en las calles la inseguridad aumenta. Deberían de traer el ejército para mejorar la seguridad. ¿Por qué? Porque de cierta forma lo respetan más la gente que la policía. Militarizar las ciudades para combatir a los delincuentes es una propuesta que causa gran polémica. Yo creo que la policía puede hacer ese trabajo. En realidad el ejército debe ser algo para cuidar las fronteras. El ejército puede generar una sensación de tranquilidad en la ciudadanía de manera puramente ocasional, por un momento, episodica. Pero el ejército no es una fuerza que esté organizada para eso. No se resuelve este asunto metiendo el ejército a las calles porque eso viola el derecho internacional humanitario. El ejército no puede disparar contra civiles. Hay que aprovechar la oportunidad de la paz para reinvertir lo que se gastaba en guerra con las FARC en la seguridad ciudadana, en más policía, en más vigilancia, en más cámaras, en más inteligencia. Las alternativas van más allá de incrementar el pie de fuerza. Algunos analistas aseguran que además se debe poner bajo la lupa el sistema de justicia penal. Hay que solucionar ese cortocircuito entre policía, fiscalía y de manera particular los jueces. Ese tema nos mejoraría objetivamente la seguridad y muy seguramente, en términos de percepción, los ciudadanos estarían mucho más tranquilos. Como parte de la solución, Barranquilla, Cúcuta, Cali e Ibagué prohíben la circulación de parrillero masculino en moto, medida a la que se sumó la alcaldía de Bogotá y que empezará a regir desde febrero. La restricción aplicará en motocicletas de 125 centímetros cúbicos y más. Las autoridades señalan que cuatro de cada diez hurtos agravados, quien amenaza o agreda a la víctima es el parrillero en moto. Sin embargo, el gremio de motociclistas pidieron no ser estigmatizados. Jair Marcela, ustedes tienen más noticias. Muchas gracias, Angélica. Una nueva ley de sometimiento a la justicia proponen parlamentarios para enfrentar la nueva arremetida de la delincuencia en las ciudades. Veamos cómo es esta propuesta y algunas de las alternativas. Mientras los asesinatos, masacres, cayeron estadísticamente, la percepción de inseguridad y el número de atracos y robos a celulares no da tregua y siguen en aumento. Por eso, desde el Senado de la República hacen un llamado para que desde las administraciones locales se tomen medidas. Se hace inminente y necesaria una política que reduzca a su más mínima expresión el crimen y el flagelo que está afectando la inseguridad ciudadana, no solamente en Los Rosales. Considero que debe haber una gran solidaridad y la cultura ciudadana para ser vigilantes nosotros de nuestra propia seguridad y la del vecino. Y por supuesto, la seguridad debe garantizarse con las fuerzas del orden. ¿Pero qué causa el aumento de esta inseguridad y a quién hay que atacar? El tema del microtráfico es un tema que está dando un dolor de cabeza muy grande a todos los colombianos. Sin embargo, siguen un proceso de crecimiento que desdibuja todos los parámetros que podamos establecer frente a la problemática que establece el microtráfico en Colombia. En la ciudad se exige no solamente lucha dura contra el crimen organizado, pero también una ley, volver a revivir la ley de sometimiento a la justicia y una poderosa oportunidad de programas que en los barrios más populares les dé oportunidad a los muchachos que hoy conforman los combos y las bandas criminales. Para los senadores es claro que se tienen que hacer un cambio profundo de la política criminal y que los jueces endurezcan las sentencias y no envíen a la casa por cárcel a expresidiarios que en muchos de los casos son reincidentes en la comisión de delitos. Bueno, Yairi, este 2018 tendríamos varias citas en las urnas, una en marzo para Congreso y las de presidencia primera y segunda vuelta. Eventualmente la segunda vuelta y una adicional que sería una consulta y es que el Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria a la consulta popular contra la corrupción impulsado por la senadora Claudia López. Si no dilatan el trámite, los colombianos serían convocados para votar contra la corrupción el 26 de mayo, es decir, un día antes de las elecciones presidenciales. Jairo Jacome. Pues en un hecho sin precedentes fue la misma ciudadanía la que avaló aprobar este estatuto de anticorrupción con más de 4 millones 300 mil firmas. Esta consulta ya surtió dos de los cuatro pasos. El primero, la recolección y avalar las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral. Y el segundo, el análisis de los dineros con los que se hizo este trabajo. Pero veamos qué sigue ahora en este proceso. Lo que sigue en el referendo anticorrupción es que el día antes de las elecciones presidenciales, usted como ciudadano salga y vote por... Bajar a la mitad el salario de los congresistas, eliminar la mermelada, ponerlos a rendir cuentas, quitar todos los beneficios de casa por cárcel y cárcel especial para los corruptos, limitar a máximo tres periodos la estancia en corporaciones públicas y eliminar la mermelada. Posteriormente, de ser aprobado en las urnas. El Congreso de la República tiene máximo un año para expedir las leyes que se aprobaron en la consulta. Y en caso de que no lo hiciera el Congreso, quien esté en la presidencia de la República tiene la obligación de expedir esas normas por decreto. Para ser aprobado este referendo contra la corrupción, se necesita la participación en las urnas de 11 millones de colombianos y que la mitad de ellos, más uno, diga no a la corrupción. El próximo 16 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias del Senado, la senadora Claudia López radicará una proposición para que el Congreso le dé vía libre a esta consulta popular anticorrupción. Muy amable, Jairo. Por otro lado, la región Caribe rechaza la posibilidad de que los españoles regresen a manejar Electric Caribe. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, considera que se requiere un operador nuevo que garantice la prestación de un servicio bueno de energía. Estas múltiples quejas ciudadanas por el servicio de energía en la región Caribe llevaron a rechazo generalizado contra Electric Caribe. El presidente del Congreso calificó como inaceptable que esta empresa vuelva a operar en el país frente a los múltiples incumplimientos e irregularidades. La costa no acepta que regrese nuevamente Unión Fenosa, que ha abusado tanto de la región Caribe. La reunión debe ser para que devuelvan los 217 mil millones que detectó la Contraloría que no le pasaron a los estratos 1 y 2 de la población. Ese subsidio a través del fondo FOES, que necesitaban los estratos 1 y 2 para mejorar su calidad de vida, darle nutrición a sus hijos, nunca llegó a ellos. Le están debiendo. En un foro de la agencia Europa Press, la ministra de Comercio, Industria y Turismo aseguró que es urgente sentarse con Gas Natural Fenosa, accionista mayoritario de Electric Caribe, para solucionar dicha problemática. La reunión debe ser para eso, para que la devuelvan, pero yo creo que la liquidación debe ser irreversible y la llegada de un nuevo operador. Yo aquí puedo vaticinar que si al gobierno se le ocurre que regresen los españoles, pues la situación en la región Caribe puede ser de movilizaciones cívicas de gran tamaño. Ya es hora, Marcela, de que la gente en la costa Caribe, de la costa norte colombiana, tenga un buen servicio de energía. Así es, claro que sí. Y senadores le pidieron al gobierno nacional atender con urgencia la situación de miles de venezolanos en las ciudades fronterizas. La recuperación del espacio público, invadido por cientos de venezolanos que no tienen dónde dormir, provocó graves disturbios. Un llamado hicieron los senadores norte santandereanos al presidente Juan Manuel Santos para que atienda de inmediato la dura crisis que tiene la frontera por la llegada diaria de cientos de venezolanos. Tiene que venir aquí a la ciudad de Cúcuta, que tiene que inspeccionar personalmente las condiciones infrahumanas que están padeciendo, padeciendo, lo que están padeciendo todos los amigos, todos los hermanos venezolanos, todos los hermanos colombianos que alguna vez estuvieron en Venezuela y hoy se encuentran desahuciados en la ciudad de Cúcuta. Aseguran los senadores que la situación humanitaria es cada vez más preocupante. El operativo el domingo pasado en el sector de Sevilla para desalojar a 600 venezolanos es un ejemplo de ello. ¡No las queremos más! ¡No queremos que se vayan! Llamar igualmente a organizaciones de carácter internacional como la OEA, igualmente como la ONU, la Unión Interparlamentaria, debe haber una presión, porque es que se nos está saliendo toda la gente de Venezuela, se está saliendo la gente de Venezuela hacia Cúcuta y se quedan en los parques, se quedan en los sitios y la delincuencia ya no aguanta más en Cúcuta. Piden que de manera inmediata se avance en un plan de contingencia de carácter humanitario para dar la mano tanto a venezolanos como a colombianos. Para hacer política de inversión pronto, rápida, que la gente necesita trabajo, no solamente para las personas que llegan, sino también el empleo que se desplaza para personas de la frontera, gente de Cúcuta que también se está quedando sin empleo. Según el informe de Migración Colombia, el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos creció el año pasado en un 110% y hoy hay 550 mil venezolanos en territorio colombiano. La inseguridad también afecta a los niños. Cada día es más alto el número de menores abusados sexualmente. Senadores proponen desde endurecer las penas carcelarias hasta la castración química para violadores. Luz Amparo Díaz tiene más detalles. Efectivamente, senadores piden una reforma a la ley penal con el ánimo de imponer sanciones más fuertes y castigar severamente a estas personas que abusan de la integridad física y moral de los menores. Delitos como los cometidos por el llamado Lobo Feroz, quien habría abusado de 500 niños, no pueden volver a suceder. Por eso, senadores de diferentes bancadas aseguraron que hay que endurecer la norma para proteger a los menores. Necesitamos penas severas, penas que de verdad saquen de la sociedad a estos delincuentes cuyos niveles de reincidencia son demasiado elevados. Otros senadores plantean sacar adelante el proyecto de ley que propone la castración química para estas personas. Este es un problema como un problema psiquiátrico, mental de la persona, a los cuales si lo meten en una cárcel, tampoco eso va a cambiar sus conductas en la cárcel. Para eso también yo consideraría que de pronto se podría hacer una ley de castración química, digamos, sí, porque es un problema que realmente no es fácil de solucionar. Cada hora, dos menores son víctimas de abuso sexual. Las niñas entre 10 y 14 años son más propensas a ser víctimas de este delito. Es la información desde el centro de Bogotá. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Luz Amparo. Senadores pidieron a las autoridades hacer cumplir la ley de construcción segura para evitar colapsos de obras como el puente Chirajara o las torres del edificio Space en Medellín. Las obras de infraestructura con las que se mejora la calidad de vida de los colombianos son las que paradójicamente hoy tienen en riesgo a miles de ciudadanos. La caída del puente Chirajara en la vía Villavicencio se suma a muchas otras obras civiles como el Space en Medellín y el caso más reciente, la evacuación de 16 edificios en Cartagena por supuestas fallas en su estructura, tienen en alerta al Senado que legislará nuevamente sobre el tema. Sí es necesario apretar todas las normas y todo el control de normas que se apliquen bien, que se siga sobrediseñando entre la vida y ganarse unos pesos de más, la vida siempre es superior. Expertos en arquitectura afirman que la ley de vivienda segura que plantea una rigurosa reglamentación para la construcción de nuevas edificaciones no se está cumpliendo. Aseguran además que hay graves vacíos en la entrega de la licencia de construcción, su desarrollo y puesta en marcha. El proceso de vigilancia no existe realmente después de que un proyecto se apruebe, hay un limbo y el constructor muchas veces dice que está cumpliendo con lo que la curaduría le aprobó, pero realmente está construyendo otra cosa. Cuestionaron la falta de control y vigilancia de las autoridades a las obras que autorizan poniendo en evidente riesgo la vida de miles de colombianos. Mucha atención viajeros, usuarios de las diferentes aerolíneas. A partir del marzo, el Senado tramitará una ley para reglamentar las tarifas de los tiquetes aéreos. Aseguran que si es un servicio esencial, el Estado debe fijar e intervenir los precios. Día a día son constantes las quejas de los viajeros y turistas a la hora de llegar a las aerolíneas y pedir el cambio de su tiquete aéreo. La respuesta es... El vuelo está en 150 nacional, le cobran a uno por la multa 80 mil, y es algo excesivo, pues, pasado. Yo no digo que se nos regalen las cosas porque nosotros no tenemos por qué regalar lo que nosotros estamos brindando, porque es un servicio, pero sí que sean más considerados y que haya un punto de regulación para eso. Por eso, desde el Senado de la República nace una convocatoria para que por ley se regulen las multas a la hora de los cambios por parte del viajero en los tiquetes aéreos, beneficiando de esta forma a los turistas y viajeros colombianos. Hoy es necesario, porque así como la Corte Suprema de Justicia declaró que era un servicio público esencial, pues tiene que haber regulación para que realmente haya un límite, un tope para los precios de estos tiquetes y que hoy no se convierta más fácil viajar al exterior que viajar al propio interior de nuestro país. Para los senadores es una norma que está en mora de ser estructurada. Lo que no puede suceder es que vuelva a repetirse la historia que un gerente de X empresa le da por subir de manera arbitraria las tarifas y no hay un control ni del aerocivil, no hay un control del Ministerio del Transporte, no hay absolutamente ningún ente que esté poniéndole tate quieto a un comportamiento absolutamente mercantilista y perverso como es el que hoy se da en las diferentes empresas que prestan servicio aéreo en Colombia. Varios senadores de la Comisión Sexta trabajan para presentar una propuesta de lo que sería este proyecto de ley que busca poner en cintura estas exigencias económicas por parte de las aerolíneas. Si usted tiene motocicleta, esta noticia le interesa. El senador Armando Benedetti propone combatir los altos precios del SOAT con precaución a la hora de conducir. Es decir, si usted no se accidenta, puede obtener descuentos hasta del 20%. La iniciativa legislativa contempla el incentivo de la siguiente manera. Quien no use el SOAT durante un año tendría una disminución en seguro obligatorio de accidentes de tránsito del 5%. El siguiente año, si no presentó ningún accidente, del 10% y el tercer año del 20%. Y quienes se accidenten con frecuencia, la sanción sería inversa. La primera sería del 5% más el precio del SOAT por el accidente hasta llegar al 20%. Actualmente el SOAT vale exactamente igual para el que compra una camioneta para el que compra una moto de bajo cilindraje. ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Que el de la moto pague mucho menos por el SOAT. ¿Por qué? Porque gana mucho menos del que compró el carro. Y además de eso, si esa persona no sufre accidentes, por lo tanto ese SOAT le va a costar hasta un 20% menos. Frente al SOAT, el senador denunció que este presentó un incremento del 4% más de lo que aumentó el mínimo para el presente año, lo que calificó de una situación desigual para más de 13 millones de vehículos matriculados actualmente en el país, de los cuales 7.400.000 son motos. Se abre la posibilidad de una solución al tema de las 16 curules para las víctimas en el Congreso. Para el lunes fue convocada la Comisión Occidental del Congreso, que debe concretar una fórmula para darles representación allí en el Legislativo. Para ratificar el compromiso con la paz y el apoyo a las víctimas del conflicto, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, convocó para el 29 de enero la Comisión Occidental de Senadores que estudia soluciones a las 16 curules de paz que se asignarían en Cámara de Representantes, pero cuyo proyecto no tuvo las mayorías en plenaria del Senado. El día lunes tenemos una reunión de la Comisión Occidental. Queremos que las víctimas estén allí en la Cámara de Representantes, pero las víctimas legítimas inscritas en el registro de víctimas y ojalá sean las propias víctimas, casi 9 millones quienes voten por sus víctimas. En el octavo encuentro regional por la reconciliación en Medellín, el presidente del Congreso afirmó que dicha Comisión Occidental de Senadores tendrá diálogo directo con el gobierno del presidente Santos y con las víctimas inscritas en el registro nacional para que se cumpla el acuerdo de paz y se encuentren soluciones que permitan tener representación en el Congreso. Y continúa el drama para miles de víctimas del conflicto armado en el país. Denuncian irregularidades en la entrega de subsidios y amenazas a los reclamantes de tierras. Hablamos con algunas de ellas. Para las víctimas, la demora en la implementación de la ley ha sido después de su victimario, su peor enemigo, pues muchos afectados por la violencia ven como sus familiares mueren y no reciben la reparación por los hechos violentos a los que fueron sometidos. Muchísimos se mueren y se nos han muerto y los hemos enterrado sin derecho a un mínimo de reparación. Debería de haber una priorización con los ancianos de la tercera edad que al parecer hay unos procesos que son muy largos. Al parecer les llega primero la lápida que la restitución de tierra, ya con algunos ha pasado con algunos compañeros, ancianos. Representantes de las víctimas aseguran que esta situación se está politizando y ahora más cuando se acerca la jornada electoral. Que las víctimas debemos ser reparadas de acuerdo al orden del turno que nos asignan desde el registro único de víctimas y no por los favores políticos que incluya el nombre de cierta persona para el tema de la indemnización. Si votan por mí o me consigue tantos, entonces les consigo rápido el tema de la indemnización. Y si logran ser reparadas, a la hora de reclamar sus subsidios, les imponen ciertas condiciones, por eso piden a las autoridades investigar sus denuncias. Un programa para las víctimas donde la gente llega, se vincula a un albergue, le dice la ley que son tres meses de arrendo, no se los dan, les dan apenas uno, lo mandan con un bono alimenticio a una parte donde ellos exigen que tienen que sacar la comida directamente allá. Por decir un ejemplo, una paca de leche cuesta, normalmente en cualquier supermercado cuesta 20 mil pesos, allá donde ellos nos envían cuesta 30 mil pesos. Hoy las víctimas le piden al Estado que replanteen su accionar frente a lo que está ocurriendo para que éstas no sean revictimizadas y se creen las condiciones necesarias para una paz estable y duradera. Y el tema de las elecciones, Jair, 2018, hace una semana ya teníamos aquí en el estudio el tarjetón del Senado, pero siguen resultando muchas preguntas. Muchas dudas y mucho oído a esos datos, y es que en seis semanas los colombianos elegirán un nuevo Congreso, 943 candidatos de 19 partidos aspiran a las 102 curules del Senado, algunos se presentan por voto preferente y otros por no preferente. Veamos a continuación cuál es esta diferencia. En Colombia los partidos políticos participan de las elecciones al Congreso, inscribiendo su lista de candidatos de dos formas, por voto preferente y por voto no preferente. El voto preferente también es conocido como lista abierta. En esta lista, el elector vota específicamente por el candidato de su preferencia, al cual el partido le ha asignado un número. Los candidatos que obtengan más votos dentro de la lista serán quienes ocupen las curules ganadas. Ese es el voto preferente. La opción que tenemos es escoger un candidato dentro de la lista para que el voto sea no solo para el partido, sino también para el candidato. La otra opción es la lista de voto no preferente. También es conocida como lista cerrada. El elector vota por el partido o movimiento sin especificar candidato alguno. La asignación de curules se hace en el orden de inscripción dentro de la lista, dependiendo del número de escaños que gane. Si llegan a obtener dos curules, serán los dos primeros. Si obtienen diez curules o diez senadores, para decirlo claramente, serán los diez primeros. Entonces las personas no tienen que marcar ningún número porque no aparecen números en la tarjeta electoral. Es necesario recordar que a la hora de ser voto no se puede marcar más de un partido. Y continuaremos con esta pedagogía. Y este año será definitivo para que por constitución el acceso al agua sea un derecho fundamental de todos. Así lo consagra un proyecto de ley que cursa en el Senado y que compromete al Estado en la protección de este recurso. Y con esta refrescante nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos, Marcela. Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. El cambio climático y el calentamiento global están llevando a la humanidad a enfrentar un serio problema con la escasez del agua. En el mundo, 500 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y en Colombia, 14 millones, según el Fondo Mundial de la Naturaleza. El Congreso robustecerá la legislación en defensa del agua y la protección de los océanos, ríos, quebradas y cañadas. En el Congreso de la República cursa el proyecto de acto legislativo por medio del cual se declara el acceso al agua de todos los colombianos como un derecho fundamental. Y se obliga al Estado a que cumpla con su función de proteger las fuentes hídricas. Se está impulsando el que el gobierno nacional cumpla con su obligación de construir acueductos y alcantarillados, sobre todo, que le vierten sus aguas servidas al río Magdalena y a las ciénagas que la forman. Y eso está haciendo que se contamine también la producción pesquera y afectando al medio ambiente. Los senadores llamaron la atención al Ministerio del Ambiente y a los alcaldes a regular el manejo del alcantarillado, que en buena parte es foco de contaminación ambiental. El Congreso aprobó en junio de 2017 la ley que ratifica el Acuerdo de París sobre cambio climático que compromete a Colombia a reducir en un 20% antes del año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero, además de enfocarse a una economía baja en carbono y combustibles. Gracias por ver el video.